Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amiga y Master Coach, Cari Topete, dándote la bienvenida a este espacio www.caritopete.com. Si no te has registrado, por favor, regístrate ahora mismo. Aquí, en esta plataforma, vas a encontrar todos los accesos para todos los cursos que tengo actualmente grabados, así como el libro brillante, también hay un acceso acá abajo, en donde puedes comprar directamente el libro. Y también si te suscribes, vas a recibir un montón de promociones, puedes ser parte de la comunidad de WhatsApp, de la comunidad de Facebook, de la comunidad de TikTok, en donde continuamente estamos agregando valor. Espero que seas parte de esta comunidad brillante, porque aquí, así como tú, estamos acostumbrados a trabajar en nosotros mismos para hacer nuestra mejor versión. Nos vemos muy pronto, besitos, bye bye.